59 de media, veis que tiene más defensa que tiro y es delantero centro, es un poco raro Mira, de lateral derecho más uno, tú Más tres de central Puede jugar donde quiera, puede jugar donde quiera, tú Que su posición ideal es la de central Y sale de delantero centro Qué locos, eh Acojonante eso, macho Mi opción de defensivo más uno, sí, sí Central, es central, los hadas central Oye, este truco que me habéis dado es cojonudo, yo de esto no tenía ni idea